Estas jóvenes son las promesas del básquetbol en el Valle del Cauca, así lo demuestran su talento y disciplina en las canchas de madera de este deporte. Para ellas los entrenos y partidos no son un simple recreo, sino que hacen parte esencial de sus vidas. Daniela Bolaños busca que ella y sus compañeras logren ser campeonas en los torneos departamentales que se realizarán a mediados de este año. Mucho esfuerzo, mucha motivación, pues nosotros queremos cada día ser mejores y cada día es un grado más de dificultad. Para Natalia Cifuentes el básquetbol es más que un simple deporte, es a lo que se quiere dedicar el resto de su vida. Nos cuenta que su meta es llegar a las grandes ligas americanas. Siempre se viene a tener una exigencia de alza para triunfar, porque si no hay exigencia, no hay truco. Julio César Arce, entrenador de la Liga Vallecaucana de Básquetbol, destacó que sus pupilas se preparan desde inicios de este año para las importantes competencias que se vienen. Se están preparando para los diferentes eventos que hay durante el año, como son la categoría de minibásquet, que se juega a mediados de año en junio y en el mes de octubre el campeonato nacional. Las jóvenes jugadoras esperan que el 2015 sea un año lleno de triunfos para su equipo, y para ello esperan que el apoyo prometido por los directivos de Indervalle no se quede en el papel, como ha pasado en ocasiones anteriores.